hola que tal amigos los saludo de nueva cuenta como ya saben mi nombre es luis hernández y en esta ocasión les voy a mostrar y dándole también la bienvenida a playstation 4 la colección y bueno les voy a mostrar lo que contiene esperando que les agrade el vídeo y también como les comentaba ya dándole la bienvenida a esta nueva consola de la familia playstation y bueno pues comencemos como pueden ver este la caja esta edición destiny de taken king y bueno nos muestra el logo que dice edición limitada es de 500 gigabytes y la parte de aquí no lo muestra y bueno nos muestra aquí la consola el control los personajes el logo de playstation 4 edición limitada y por la parte de atrás nos muestra aquí el nuevo jefe según tengo entendido los personajes nos da unos detalles que es exclusivo en la play y asalto en modo cooperativo mapa en modo de jugador contra jugador para varios jugadores equipamiento exótico y legendario la máxima experiencia de destiny se encuentra sólo en playstation también la parte que abajo nos dice destiny la expansión uno expansión uno perdón la profunda oscuridad expansión 2 la casa de los lobos y de taken king más todavía dice movimientos shaders artículos de clases y armas actualización digital de la edición coleccionista paquete de armas de acceso anticipado y demás en el estado play y bueno pues esto lo que es la caja exterior en la consola muy padre y bueno ya viendo esta caja viene otra caja es otra caja blanca y bueno esta ya es mucho más delgada vamos a poner aquí de fondo y viene esta caja esta caja blanca que dice playstation el logotipo de playstation playstation 4 y ahora por parte de acá del costado igual también va a estar el puro logo y nada más está prácticamente es lo que trae no trae mucho adorno esta caja y bueno pues ya esto es lo que viene en la caja adentro otra caja blanca ya por dentro vamos a ver lo que contiene contiene su control su cable hdmi sus manuales su micro su cable para cargar el control y su cable para la luz para conectarlo a las fuentes eso es lo que nos incluye de este lado ahora veamos este otro lado y de aquí ya nos incluye la consola aquí ya la podemos sacar los cartones para que la protejan bien y la consola aquí ya podemos apreciar es igual como viene en la caja color blanco con un serigrafiado hay como un mapa un emblema de la serie de destiny activo de playstation por el lado de acá enfrente se encontraba ese playstation 4 sony las dos entradas usb la bandeja para el disco y de la parte de atrás para conectarlo a la fuente de luz para su entrada hdmi salida digital óptica y esta es para el cable y bueno pues esto es la consola aquí podemos ver el control ahí es blanco el playstation el botón share para que guardes tus fotos tus videos y los puedes compartir el botón de opciones los cuatro botones ya clásicos su pad los dos sticks sus dos botones sus gatillos están un poco más diferentes sus dos botones L y R1 está muy padre el control blanco con la parte de abajo un poco más gris y la diferencia que vi ahora yo pensé que el control se podía cargar así veo que la entrada ahora es más pequeña para conectar al control para ponerlo a cargar es más pequeña a diferencia de la de playstation este 3 que es un poquito más gordita es que si tienes el cable lo querías reutilizar en el de playstation 3 en el control de playstation 4 pues no lo vas a no lo vas a poder hacer porque es diferente la entrada que va al control su micro en el cual la parte de aquí es con manos libres digamos además viene un solo chicharito va al oído su micro aquí trae el botón de encendido y apagado y aquí va este ahora va conectado al control este yo tenía uno de playstation 3 pero iba lo conectaba a la consola este va al control conectas en la parte de aquí atrás yo ando aquí enfrente aquí va el micro y aquí para ponerlo a cargar bueno pues este es tu micrófono para que hables con tus amigos su manual playstation y su cable hdmi que bueno ya saben como funciona conectan la parte de atrás de la consola y bueno pues esto es más que nada la la consola esto es lo que incluye y también no la compré o sea obviamente trae su juego Taken King de Destiny aquí lo pueden ver aquí está el juego y también venía en este juego muy bueno Grand Theft Auto 5 la playstation 4 no tiene el disco aquí pero tiene dentro de la consola obviamente ya la estuve jugando estuve probando a ver que tal tenía su desempeño muy bueno de la consola tuve ahí por ahí unos problemas para poder descargar la actualización de Destiny pero ya ya ahorita ya parece ser que ya quedó solucionado y bueno pues esto sería lo que lo que tengo ahorita de la colección para playstation 4 de Destiny The Taken King y bueno les espero que les les haya gustado el video les gustará que es lo que lo que contiene esta edición ahí se puede apreciar y bueno pues esta la consola me gustó mucho está muy padre su control sus juegos la verdad está muy muy buena jugando los invito ahí si quieren jugar conmigo ahí Grand Theft Auto 5 en playstation 4 para poder jugar un rato ahí este en la descripción les dejo mi mi id para los que no lo tengan para los que ya lo tienen pues ya ahí me pueden agregar muchas gracias por ver el video saludos a todos mis suscriptores ya somos unos pocos más saludos a todos ellos este también quiero aprovechar para darle las gracias a los grupos donde comparto mis videos gracias por permitirme compartirlos ahí este igual a las personas que los siguen como mencioné mis suscriptores a las personas también que los ven y no están suscritos los invito a que se suscriban si les gustan los videos y bueno pues ya saben denle like comenten cualquier cosa pueden comentar con toda libertad ahí les estaré contestando bueno y eso es todo por el momento gracias y hasta luego gracias 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 por ver el video.